Bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a estar analizando El circuito de un motor Asincrónico trifásico Con arranque directo ¿Por qué con arranque directo? ¿Por qué se llama así? Bueno, porque como su propio nombre lo indica El motor se va a conectar directamente A la red de su tensión nominal Vamos a empezar Analizando lo que ya tenemos Hecho, que es nuestro circuito de potencia Tenemos nuestra red trifásica Tenemos un guardamotor Al que le vamos a llamar K1 Que va a ser parte De la protección Tenemos un contactor que le vamos a llamar KM1 Que va a ser el que active Nuestro motor Desde la parte de mando Obviamente, y también vamos a tener Un relé térmico que le vamos a poner RT Perfecto Ahora, para la parte de mando Tenemos una termomagnética Que vamos a llamar la Q2 Y vamos a ver ¿Qué ponemos a continuación? Vamos aquí arriba En el símbolo de accionamientos Y vamos a poner unos contactos De nuestro relé térmico Que van a hacer lo siguiente Cuando se active nuestro relé térmico Por algún mal funcionamiento Que haya en nuestro circuito de potencia Algo anormal Que nosotros no queremos Se va a activar Un contacto normal cerrado Se va a abrir Y un normal abierto Se va a cerrar Vamos a ver cómo funciona esto ¿Y por qué ponemos De nuestro relé térmico contacto? Bueno, porque es De la protección La más sensible Es la más sensible Que va a accionar primero Ante una falla Entonces nosotros queremos Que cuando haya una falla Se abra también En nuestro circuito de mando Y a este circuito Especialmente le vamos a poner Una luz roja Un indicador luminoso De que hay una falla Pero vamos a ver primero Cómo funciona esto Vamos a simular Que hay una falla Se activa nuestro relé térmico Y vemos Que el contacto Normalmente cerrado Se abre Y el que estaba abierto Se cierra Son los contactos De nuestro relé térmico Muy bien Vamos a conectarlos Perfecto Y nosotros queremos Que cuando haya una falla Es decir Que se active Nuestro relé térmico Se prenda Un indicador rojo Es decir Que cuando se active Va a tener que pasar Por aquí la corriente Y se va a prender Un indicador luminoso rojo Muy bien Vamos a buscarlo Lo ponemos aquí Y le vamos a poner El nombre de falla De color rojo Vamos a conectarlo Perfecto Muy bien A continuación Vamos A hacer la parte De nuestro circuito de mando De cuando todo En teoría Estuviese funcionando bien Porque nuestro Contacto Normalmente cerrado No se abrió Porque el relé térmico No detectó ningún Ningún momento De falla Ninguna normalidad De nuestro circuito Ni en el motor Obviamente Vamos a poner Un contacto Perdón Un pulsador Normalmente abierto Y un normalmente cerrado En serie Vamos a poner Normal cerrado Y el normal abierto Donde El normal cerrado Va a ser el de stop O el de parada Y el normal abierto Va a ser el de marcha O de start Perfecto Los conectamos Perfecto Y por último Dos cosas más Vamos a energizar Nuestros contactos De este contactor Por lo cual necesitamos Nuestra bobina Que va a estar Con el mismo nombre Con KM1 Siempre tienen que estar Asociados KM1 Entonces cuando se energiza Esta bobina Se cierran estos contactos Y se va a energizar El motor Muy bien Vamos a conectarlo Y el último detalle Que faltaría Es que cuando yo aprieto El pulsador de marcha Funciona el motor Pero cuando suelto Este es un pulsador Se vuelve a abrir Y se desenergiza La bobina Y se abren Los contactos De nuestro contactor Entonces tenemos que poner Un contacto De retención Que va a estar En paralelo A nuestro Pulsador de marcha Y va a ser De Nuestra bobina KM1 ¿Por qué? Porque cuando Yo aprieto El botón De start Se energiza KM1 Y rápidamente Se cierra Este contacto Entonces Aunque yo Suelte el botón De start Y se abra Este va a estar cerrado Y la corriente Va a pasar por aquí Muy bien Y también vamos a ponerle Un indicador luminoso Ahora de color verde Que nos va a decir Que todo está bien Que está funcionando Nuestro motor Y ahí Terminaríamos Nuestro Circuito de mando Vamos a cerrar El circuito Perfecto Vamos a simularlo A ver que pasa Muy bien Cerramos Muy bien Vemos Que Si aprieto El botón De start Se energiza KM1 Se cierra El contacto KM1 Y si yo Suelto El botón Sigue activado Entonces El motor Funciona Y tenemos Un indicador Además De color verde Que nos dice Que esto Está funcionando A la normalidad Ahora Que pasa Si yo Activo El botón O El pulsador De stop Abro el circuito Y se va a desenergizar KM1 Abro Suelto Se desenergizó Se abre aquí Y el motor Deja de girar Ahora Vamos a Darle marcha A nuestro Motor de vuelta Y vamos a ver Que pasa Si hay una falla Y se energiza Nuestro Rere térmico Muy bien Vemos Que se Prende Nuestro Indicador Luminoso De falla Aquí ya no tenemos Más energía En esta parte De nuestro Sistema de control Nuestro circuito De control Ya no tenemos Energía eléctrica Hasta que nosotros No vayamos A la termomagnética De nuestro circuito Y a la guarda motor Y podamos solucionar El error Que haya La falla La anomalía Que haya En nuestro circuito De potencia Así que vemos Que hasta ahí Fue el video de hoy Pudimos desarrollar En el circuito Un pulsador De marcha Un pulsador De parada Y también vimos La importancia De usar los contactos De nuestro Relé térmico Nos vemos En el próximo video En el próximo video